Vamos a cambiar el chip. En lugar de hablar de tanto apocalipsis y colapsos asociados a las tres grandes crisis que amenazan a la humanidad, vamos a poner el foco y el énfasis en la felicidad. Precisamente el Consejo Mundial de la Felicidad nos aconseja poner ese foco en la felicidad porque haciéndolo lograremos enfrentarnos al fracaso de los derechos humanos, a los problemas sanitarios como la COVID o al cambio climático de una manera más integrada y más motivante. Porque poniendo el foco en la felicidad se logra un amplio propósito común, se logra una mejor gobernanza y reemplazando los indicadores económicos como el Producto Interior Bruto por indicadores basados en la felicidad tendremos una sensación muy clara, muy perceptible de desarrollo. Tenemos que tener muy claro que es imprescindible conservar el medio ambiente. Conservar el medio ambiente no es una limitación, sino al revés, es un medio para mejorar la felicidad y además es imprescindible para ese desarrollo que anhelamos. Los españoles parece que lo hemos entendido muy bien porque somos no sólo más felices sin contaminación ni cambio climático, sino que estamos dispuestos a pagar por ello. En concreto un estudio mostraba que estamos dispuestos a pagar un 1,4 de nuestros ingresos anuales para reducir al menos un día esas condiciones atmosféricas tremendas para nuestra salud. Tanto el capital natural como el social son esenciales para la felicidad y por tanto hay que cuidarlos mucho. Se apoya esa felicidad que no es un resultado final sino un proceso multifactorial, se apoya en dos conceptos clave, el de una salud, One Health, ese concepto integrado, y en la disminución de la estratificación social del bienestar. Ante la crisis además hay que reducir nuestra aversión al riesgo. Somos una sociedad anestesiada, acomodada, que no quiere asumir riesgos. Bueno pues ante las crisis hay que asumirlos, hay que asumir esos riesgos y generar novedad y confianza y para esto son esenciales los gobiernos para retransmitir, repartir esos riesgos. Sabemos mecanismos que nos hacen felices, la naturaleza nos hace felices y sabemos que está implicada una parte del sistema nervioso que es la amígdala. La amígdala que regula el estrés, los recuerdos, la conducta sexual, la agresividad. Todo ello se tranquiliza, se normaliza cuando estamos en contacto con una naturaleza en buen estado. Así que conservando la naturaleza mitigamos las crisis que nos amenazan, no enfadamos a la amígdala y seremos más sanos y felices y buscando soluciones no las busquemos en reducir cuántos somos. La solución a la crisis ambiental nunca será demográfica, es demasiado lenta además de difícil de implementar tardará décadas. Hay que reducir el consumo de recursos naturales per cápita.